Los productores todavía tienen para una o dos semanas tal vez de cosecha. Nosotros siempre tratamos de recibirles todo el brote que tengan en la chacra, entonces decidimos que esta semana todavía y la semana que viene se estará recibiendo brotes de té en la cooperativa y después se verá si todavía queda algún productor con algún remanente de brote, se fijará un día y se va a recibirles también eso. Si bien aún faltan estas dos semanas como para que finalice, ¿cuál es la evaluación que hacen desde la cooperativa de esta última zafra del té? Bueno, la zafra fue medianas, no llegamos a los volúmenes que teníamos hace 4 o 5 años atrás, pero bueno, ya el año pasado tuvimos una baja bastante importante en brotes de té, el clima incide mucho en nuestra zona, está lloviendo mucho los últimos años, vamos a decir, y el té, aunque no parezca, pero mucha lluvia no le viene bien, el té necesita más calor, más humedad y bueno, por lo tanto tenemos una baja producción. Este año superamos un poco lo que fue la zafra anterior, pero todavía estamos bastante lejos de la capacidad que tenemos en nuestro secadero. Por otra parte, presidente, ustedes mantuvieron una reunión con los productores, coméntenos de qué se trató. Bueno, sí, el sábado pasado tuvimos una reunión con productores para hablar un poco sobre el tema de la zafra yerbatera que se viene, y bueno, se decidió entre todos que se va a arrancar, ya arrancamos, es decir, este lunes ya se arrancó con la yerba, se le comentó un poco a los productores cómo se va a trabajar este año, cuáles son los requisitos, y bueno, en definitiva tuvimos una linda concurrencia, muy grata porque había más de 75 socios presentes, que es un lindo número para una reunión de productores, y una reunión muy conversada, todos opinaron, todos se sacaron las dudas de lo que querían saber, y bueno, lo que se resolvió, que se empezó la zafra este lunes, y bueno, a todos se les fue dando más o menos cómo se va a trabajar este año. En principio, como siempre, nuestra cooperativa siempre exige al productor monotributo, al día sí o sí tiene que tener. Otra cosa que este año es una nueva ley del INIM que tenemos que pedirle el remito, el productor tiene que traer el remito desde la chacra a la planta acá, entonces es algo que la mayoría de los productores no la tienen, entonces tendrán que ir al contador y a una imprenta que le tramite esto. Pero no es nada grave, es un trámite de un rato nomás y ya está. Por otro lado, también se le pide a los productores este año que traten de hacer la caja de ahorro en el banco, porque a nosotros nos están prometiendo, como bien se sabe en los medios, que van a venir fondos de la Nación, de la provincia, pero los requisitos de la Nación o de la provincia, los que ponen la plata son de que esa plata se transfiera a la caja de ahorro del productor. No se le puede dar cheque, no se puede pagar otra cosa que no sea yerba, entonces sí o sí el requisito es que tengan caja de ahorro del productor, porque es algo gratuito que en el Banco Macro y creo que en Nación también, pueden acercarse y pedir que le abran la caja de ahorro, vamos a decir. En primer lugar, yerba que tenga hojas de pino o malezas, de por sí no se reside o que tenga mucha semilla, y bueno, lo que ya desde el año pasado saben los productores, el tema del máximo de palo. Nosotros el año pasado ya tuvimos que bajar a 8 milímetros de palo, que es lo máximo, y este año, bueno, por ahora estamos manteniendo, pero no más, que no traigan palos con más diámetro que sea 8 milímetros, o sea, si es posible de ahí para abajo, porque nosotros tenemos ahí una pérdida importante siempre en el secadero, porque el palo es descarte, lo que es más de ese grosor no pasa, ya de 8 milímetros, o sea, la zaranda exigida por el INIM, hoy es 5,70 y al tener palitos de 8 milímetros no pasa el diámetro este. Entonces le pedimos a los productores que sean cuidadosos, que traten de exigir también en la chacra a sus operarios que nos traigan la yerba con los requisitos que nosotros le pedimos. ¿Otra de las novedades, presidente, tiene que ver con el acopio del ombú? Sí, el acopio del ombú se estuvo haciendo unas reparaciones nuevamente este año y se va a recibir a partir de la semana que viene, ya los productores pueden acercarse al acopio del ombú para entregar su producción, siempre que avisen antes de eso acá a la cooperativa, a la administración, para que nosotros estemos sabiendo quién entrega. Pero ya desde la semana que viene se le está dando a los socios del ombú el servicio de acopio allá y, o sea, son socios igual que acá nosotros, por eso queremos tratarles también de la mejor manera y que el socio tenga donde entregar su producción cerca de su chacra. Y lamentablemente ahora el INIM dio una resolución de que solo va hasta fin de agosto la cosecha de yerba, entonces perdemos un mes de cosecha que siempre tuvimos nosotros, nosotros siempre trabajábamos hasta fin de septiembre y bueno, lamentablemente este año se nos acorta la zafra, entonces que los productores sean conscientes de eso y que bueno, que empiecen, si pueden, medio pronto para que no les agarre el mes de septiembre con yerba todavía en planta.